Dime, madre, ¿a dónde vamos si aquí tenemos la casa? Vamos, hijo, a otras tierras, en oliegos, solo hay agua. ¿Qué nos hizo padre el tuerto? El tuerto no hizo nada. Ya, vamos, hijos, a otro allí, en oliegos, solo hay agua. Cierto, en oliegos solo había agua. Un pantano había tapado el pueblo cepedano sin la más mínima consideración para sus vecinos, para los que era el mejor pueblo del mundo, en el que llevaban una tranquila vida de trabajo, de mucho trabajo. Eran así aquellos tiempos. Un día, casi por sorpresa, con las zarpas del invierno acechando, el 30 de noviembre, les dijeron que cargaran sus enseres en carros, lo que pudieran llevar con este rudimentario método de transporte hasta la estación de Porqueros, donde les esperaba un tren que les llevaría a su nuevo pueblo, Foncastín, aquel que el régimen les había asignado. Mi madre estaba de parto cuando estaba llegando el tren a Valladolid y estaba esperando una ambulancia en la estación de Valladolid y nada más que llegó el tren, pues me llevaron a nacer al hospital. Y por eso me dicen que soy el que nació en el camino. Hemos dicho a un nuevo pueblo, no es del todo cierto, ni siquiera era un pueblo, ni iglesia tenía que las campanas tuvieron que llevarlas desde Oliegos. Foncastín era realmente una finca del Marqués de la Conquista, que allí siguen los restos de su castillo. El presunto pueblo eran algunas humildes casas de los trabajadores de la finca e incluso las caballerizas, que habían adaptado para que fueran casas. Ahí siguen sus restos en la plaza antigua, hoy unas ruinas. Ni siquiera había casas para todos los vecinos. Prácticamente se fue todo el pueblo cepedano. Tampoco tenían otra opción. Aproximadamente vinimos unos 170 y ahora solo quedamos 42. 42, que la mayor, no sé los años que tendrá, igual serán 94, 95. Y luego, pues, el más joven es mi hermano, que nació en el viaje y va a ser 79, vamos. Tampoco les regalaron nada, tuvieron que pagar casas y tierras. Tan solo les facilitaron el acceso a un crédito que, como tantos otros, le estuvo atados casi de por vida. Estábamos cenando en casa y llegó mi padre, como diría yo, más contento de lo habitual. Y notamos todos que se había pasado con el vino. Pero yo desconocía la causa y la causa era que venía de Rueda de pagar la última letra del préstamo que el Instituto Nacional de Colonización les hizo para pagar las tierras y para pagar las casas. Las tierras creo que era para pagar en 40 años y las casas en 21 años. Entonces, claro, él fue al banco de Rueda, depositó allí el último pago y luego, bueno, pues se pasó un poco con el vino. Y nos sorprendió también que trajera un mazacote de pulpo congelado, que era como se comercializaba entonces, ¿no? Y nos dio una alegría, sobre todo a mí me dio una alegría inmensa, ¿no? Porque comer pulpo no se podía comer todos los días. Han pasado casi 80 años. Los 79 que va a hacer Elías y Foncastín, Foncastín de Oliegos suelen decir ellos, sigue oliendo a León, a la Cepeda. El bar se llama El Rincón de Oliegos. La calle central es la calle León. En las puertas de algunas casas hay palabras en Cepedano que mantienen viva la memoria de un pueblo ahogado y unas gentes expulsadas. Nonagenarios que a duras penas recuerdan aquellos días duros del invierno de 1945. Pues se compren patatas, remolacha y luego de cosas de comer, cosas pequeñas, también ponía. Como pimientos, tomates.